Hola, soy Natalia Ramírez. Bienvenidos a mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, cuando suba un nuevo contenido, tú serás el primero en enterarte. Imagínense que hoy vamos a hablar del fracaso. El fracaso es una palabra que muchas personas le tienen temor. Pero el fracaso es un amigo invaluable en tu vida. Y te voy a explicar varios tipos de fracasos. Un fracaso solamente se hace realidad cuando tú realmente te das por vencido. Si tú no te das por vencido, eso no es un fracaso. Eso es una enseñanza. Y uno nunca... Ay, perdón, me raspó el ojo. No importa. Uno nunca pierde. Uno aprende siempre de cada experiencia que tienes en la vida. Y debes tener como un cuadernito aquí atrás en tu mente donde guardes y almacenes cada una de las cosas por las cuales tú sepas que tuviste, entre comillas, ese fracaso. Pero si tú llegaste a tener un éxito, y es algo que le pasa a mucha gente, nunca analiza por qué tuvo éxito. Siempre analiza por qué tuvo un fracaso. Cuando uno, por ejemplo, tiene un fracaso amoroso, ¿cierto? Uno dice, ay, no, es que él era borracho, es que él era mujeriego, o es que yo era muy celosa, o es que lo que fuera, uno empieza como a analizar. Pero cuando las relaciones tienen éxito, es muy poco el tiempo en el cual tú te sientas a hablar con tu pareja de, mira, estamos haciendo esto divinamente, esto lo hemos hecho muy bien, hemos programado nuestras salidas y nuestras conversaciones, tenemos momentos de intimidad, hacemos esto y esto otro, vamos a seguir cultivándonos porque tenemos que... Todo ese análisis también es súper importante y eso funciona no solamente para la vida amorosa, sino para todo. Pero el fracaso, vuelvo a lo mismo, el fracaso no existe, como ya te dije, sino hasta cuando tú renuncias. De resto, no hay fracaso. Y cuando tú tienes una experiencia mala, porque puedes tener una experiencia mala, de la cual se aprende, es más, Winston Churchill tiene una frase impresionantemente maravillosa, y es que... El éxito lo obtienes de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Significa que cada vez que tú estás fracasando, cada vez que alguien te dice un no, que mucha gente cuando te dice no, para absolutamente todo lo que está haciendo porque es un pequeño obstáculo. Ahí estás perdiendo, estás perdiendo demasiado. Al contrario, cuando a ti te digan que no, tú de... ¡Yay! ¡Qué bien que me dijo que no! ¡Qué bien! Porque significa que estoy más cerca de que me va a decir sí, 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 sí. Y voy a... Entre más nos tenga, entre más problemas tenga, entre más obstáculos, porque yo tengo que pasar por todo eso para llegar a la gloria. ¿O ustedes cómo creen que uno sube al penthouse? A uno le toca subir el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno... Los pisos que sean hasta llegar a la cima. En la misma forma es la vida. Uno tiene que arrancar por todos los pisos y cubrir todos los obstáculos, todos, 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 para llegar. Así que si tienes un momento difícil, así que si tienes un fracaso o tienes un no, no te preocupes. Al contrario, siéntete feliz de ya haber cumplido con ese porque te faltarán muchos más para llegar a la cima, pero son los que realmente te van a hacer exitosos. Esos fracasos son los que te llevan al éxito. Esos fracasos son los que te llevan a la cima. Y esos fracasos, como de cada fracaso, tú estás aprendiendo cada vez más lo que eso significa es que cuando llegues vas a ser mucho más sabio, ya vas a tener la experiencia, vas a poder compartir tu experiencia y vas a poder lograr y vas a poder mantenerte. Porque si ya llegaste ahí es porque has fracasado muchas veces y muchas veces te han dicho que no. Lo que es importante es nunca renunciar, porque cuando tú renuncias, realmente ahí les digo, mis chicos, como les he dicho ya cuatro veces en este video, ahí es cuando realmente ya no hay nada que hacer. No te des nunca por vencido. Ustedes se acuerdan de esa película tan famosa de Karate Kid, que además hubo como Karate Kid 1, Karate Kid 2, Karate Kid 3. Esa película en especial yo creo que se la hice ver a Gabriela como mil doscientos cincuenta veces. Porque es como alguien que fracasa tantas veces puede llegar al éxito y la perseverancia y lo que aprende y su maestro y todas las lecciones que ese muchacho aprendió. Todo lo que hizo para llegar a donde tenía que llegar, eso es una enseñanza maravillosa. Así que nunca te des por vencido. Realmente entiende que todos hemos tenido fracasos. Ustedes no se pueden imaginar cuántas veces yo he hecho audiciones. Yo no sé, yo creo que ya perdí la cuenta. Muchas más de las novelas son las producciones que he hecho. Muchas más que las obras de teatro en las cuales he participado. Muchas más. Yo he tenido muchas más nos que sí. Así que eso pasa. Y en la vida pasa todo el tiempo. Pero el hecho de que me hayan dicho no en una audición. Y quiero contarles una cosa. A uno no es que lo llamen y le digan Natalia, oye, muchas gracias por esa audición. Qué maravilla. Lo hiciste muy bien, pero quedó esta actriz porque lo hizo mejor o porque las características de pero mucha... No. Uno se entera es cuando fulano de tal va a hacer el papel de... Y él dice, ay, yo hice audición para esa mujer. Significa que no quede. Se lo dieron a otra actriz. No se imaginan cuántas veces me ha pasado. Yo no creo. Con Cristina Lili me han pasado cuántas, amor. Cristina Lili me ha quitado... Como cinco. Como cinco producciones y las ha agarrado Cristina Lili. ¿Por qué? Porque lo hizo mejor. Cristina Lili, ¿por qué? Pues porque seguramente hizo una audición espectacular. Es una actriz increíble. Y presentó una audición mejor que la mía. ¿Qué significa eso? Que en la próxima audición la tengo que hacer mejor. Que en la próxima audición le tengo que meter más matices. Que en la próxima audición significa que tengo que hacer muchas más cosas y demostrar toda mi parte dramática, cómica, dramática. Tengo que mostrar todo eso mucho más para que me den el papel a mí. Y lo único que hace eso es avanzar, avanzar. Y que tú avances, avances, avances y avances. Entonces es increíble la cantidad de fracasos que yo he tenido en mi vida. Si los quiero llamar fracasos porque no me gusta llamar los fracasos porque para mí no lo son. He tenido mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje en mi vida. Y eso me ha llevado a estar donde estoy hoy. Y los miedos es otro, otro tema que vamos a hablar más adelante. Pero generalmente los fracasos están bien ligados a los miedos. Pero ¿qué miedo? ¿Qué es lo que te puede hacer el miedo? El miedo te puede llevar al fracaso. Eso sí es que lo pongo por escrito. Así que nunca tengas miedo. Siempre aprende de tus fracasos y siempre sigue adelante. No saben cuánto los quiero, cuánto los aprecio. Y cuánto me alegra poder estar dando esto, esta experiencia mía, para que le pueda servir a alguno de ustedes. Seguramente así será. Escríbanme, cuéntenme, cuéntenme qué desafíos han tenido, cuántos nos han tenido en la vida en vez de cuántos cis. Y nos chismeamos un ratito. Así que los quiero muchísimo. Yo soy Natalia Ramírez. Este es mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar notificaciones. Les voy a poner varias frases de fracasos en este video para que ustedes vean quiénes han fracasado muchas veces y están ahora en la cima. ¡Suscríbete al canal!